Estamos en el sector denominado El Pozo del barrio La Cava, donde ya hace tiempo venimos llevando tareas de prevención, de limpieza de todos los sistemas pluviales, y ante la amenaza inminente de una tormenta, de un fuerte temporal, hemos redoblado el esfuerzo y ha afectado gran parte del personal de espacio público a lo que es la limpieza completa de todos los sumideros, todos los sistemas de drenaje de agua, para esperar esta tormenta en las mejores condiciones de higiene posibles. En este momento tenemos trabajando 50 personas recorriendo todos los pasillos y las calles internas, haciendo las tareas de limpieza, tenemos un equipo, una retroexcavadora que está repasando todos los sectores que tienen que ver con los accesos a los colectores pluviales, y tenemos también, por supuesto, un equipo Vactor, haciendo la tarea de desobstrucción y limpieza de todos los sumideros. Principalmente tiene que ver con una cuestión de limpieza, ya que todos estos sistemas pluviales, lamentablemente, reciben gran cantidad de residuos, hemos detectado hasta colchones dentro de los sistemas pluviales, por eso es que siempre ante una amenaza de una tormenta, tenemos que redoblar el esfuerzo en lo que sea prevención para las inundaciones. Sí, esto es un trabajo en equipo, nosotros dependemos también del vecino que colabore, que no saque la basura ante la amenaza de tormentas fuertes, que deposite los residuos en los contenedores que están dispuestos para eso, con la colaboración de los vecinos y el mantenimiento por parte de Espacio Público, sin duda estamos mucho mejor preparados para una gran tormenta.